Música Los estudiantes han acatado las orientaciones del uso de mascarillas, su protección sanitaria y también los padres de familia. Nosotros como institución tenemos por la entrada, evitamos hacer acto inaugural Debido a que fue el primer día de clases en la mayoría de centros escolares, no fue vista la enorme cantidad de estudiantes en Estelí. Los maestros de centros públicos, privados y subvencionados fueron capacitados unas semanas antes del inicio del año escolar y hasta el momento lo que se maneja es que el Ministerio de Educación en este tiempo de pandemia orientó a mantener las clases con normalidad, pero tomando en cuenta algunas medidas de prevención. Entre las medidas de bioseguridad se encuentra el uso de mascarillas, el alcohol, el lavado constante de manos y una medida que parece muy inviable para centros públicos donde hay exceso de población estudiantil es el distanciamiento social. Daira Jarkin, maestra de uno de los centros privados de Estelí, estuvo en la capacitación que impartió el Ministerio de Educación y afirmó que les pidieron tener fe en Dios, de que todo va a salir bien y además... Bueno, tengo entendido que en los colegios públicos han sido bien exigentes en cuanto al uso de las medidas de mascarilla. Se ha concientizado a los estudiantes en cada salón de clase. Este inicio de año escolar se ha hecho acto donde se les recalca a los estudiantes el uso de su protección, su mascarilla, su alcohol gel, el lavado de manos, que eso no tenemos por qué bajar la guardia. De igual manera, nosotros como centro privado también hemos recalcado, ¿verdad?, el uso del protocolo de bioseguridad. Para los centros privados y suspensionados como los Fe y Alegría, el Ministerio de Educaciones permitió mantener sus clases con la modalidad de semipresencial y cada sección o grado recibirán sus clases divididos en dos grupos, por lo que cada estudiante tendrá que asistir a su centro dos días a la semana, esto para evitar aglomeraciones en las aulas. Otra de las orientaciones que nosotros exigimos es el distanciamiento más que todo y la aglomeración, evitar las aglomeraciones dentro de los salones de clase. Por eso también se autorizó a algunos de los colegios a trabajar de manera semipresencial. En cuanto a los maestros que padecen enfermedades crónicas como la diabetes, del corazón, hipertensión, obesidad, entre otras, quienes podrían enfermar de gravedad en caso de contagio, no existe ninguna recomendación por parte del Ministerio de Educación. No, esas han sido de las orientaciones que hemos recibido del MINET y no ha existido en caso de que un docente tenga problemas crónicos. Desde Esteli les informó Roberto Mora. COMPACIONATE Como. COMPACIONATE COMPACIONATE COMPACIONEN Gracias por ver el video.